Hola, de nuevo. Bienvenidos. Vamos a proseguir con las conferencias de esta mañana, dando paso a otro interesante tema, como es abordar el tema de las importaciones y las exportaciones. Esta conferencia corre a cargo de Beatriz Hernández, que, como saben, está vinculada profesionalmente a la nueva subdirección general de registro y documentación. La trayectoria profesional de Beatriz está vinculada a esta subdirección desde el año 2009, en que forma parte de este equipo de trabajo y actualmente es jefa de servicio de importaciones y exportaciones. Cuando quieras, Beatriz. Muchísimas gracias, María José. Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí en la sala, en el auditorio del Ministerio de Cultura, como toda aquella gente que nos está siguiendo en streaming. Bueno, pues como ha dicho María José y como ha ido avanzando también Ángel, ahora pues vamos a hablar, mi ponencia va a ser sobre la exportación e importación de las obras del patrimonio histórico español. Este es un tema, pues al igual que las adquisiciones, que siempre llama muchísimo la atención cuando tratamos de explicar a qué nos dedicamos, porque, bueno, pues todos los asuntos que se ven en la Junta, pues como se trata de bienes culturales, son cosas muy atractivas que a la gente le gusta y, bueno, pues motivo de ello es, pues como tenemos el auditorio en el día de hoy y, bueno, pues la gran acogida que nos habéis dado todos y las ganas que teníais de que se desarrollara este seminario. Lo que son las exportaciones y las importaciones, la verdad que es, bueno, entre todos es conocido, pero hay mucha sorpresa con respecto a la legislación y cuáles son las características propias que se aplican en el día a día. Y uno de ellos, es una de las cosas que sorprende, es cuando la gente sabe el gran volumen de solicitudes de exportación y de bienes que requieren permiso cuando quieren salir al extranjero. Esto se debe, en gran mayoría, pues que obviamente tenemos una legislación en materia de protección de patrimonio histórico muy, muy, muy restrictiva. De hecho, pues somos de todos los países del entorno europeo los que tenemos un mayor nivel de restricción y, obviamente, eso se traduce en, como podéis ver allí en la diapositiva, pues en el año 2021 tramitamos 8.436 solicitudes de exportación y 2.200 de importación. La diferencia es muy grande entre las exportaciones e importaciones, pero esto se debe a que las exportaciones es un trámite obligatorio, como veremos más adelante, mientras que las importaciones es un trámite voluntario, que si quiere el solicitante presenta la solicitud de importación o si no o no. Se traduce en número de bienes. ¿Por qué esta diferencia? Porque, bueno, las solicitudes de exportación pueden tener hasta 50 bienes en cada solicitud de exportación, que al final, en bienes exportados en el año 2021 vimos 28.836 que se vieron en estas 11 reuniones de la Junta que ha explicado antes previamente Ángel y de uno en uno los vamos pasando y se van decidiendo qué bienes necesitan permiso. Pueden ser exportados y cuáles no. Las importaciones pasa igualmente lo mismo. También se ven en esa reunión de la Junta y cada solicitud de importación corresponde a un bien. De ahí que el número de solicitudes y el número de bienes importados coincida y sea exactamente lo mismo. Como os he dicho, España pues tiene, tenemos pues una de las legislaciones más restrictivas dentro del ámbito europeo, pero sí que hay que decir en nuestro favor que somos, hemos sido durante mucho tiempo el único país que hemos tenido lo que es la tramitación electrónica. Es decir, desde que un momento se inicia la solicitud de exportación hasta que el ciudadano recibe su permiso de exportación, desde el año 2011 implantamos este servicio electrónico que ha dado muy buenos resultados y hemos sido durante muchísimo tiempo el único país de toda la Unión Europea que teníamos este trámite de manera electrónica. Entonces, compensamos de alguna manera esa exigencia que tiene la legislación como una tramitación que sí que es verdad que lo ha hecho todo mucho más fluido y más dinámico. Solamente lo tenemos lo que es la tramitación electrónica para las exportaciones, las importaciones no. Estamos trabajando en ello. Sigue siendo, como muchos de vosotros sois usuarios y nos pedís solicitudes de importación, que sigue siendo un trámite manual. Deciros, os avanzamos ya, que estamos empezando a trabajar en desarrollar un sistema electrónico para las solicitudes de importación. E incluso con las exportaciones ya el sistema que tenemos se ha quedado muy anticuado porque lo llevamos usando desde 2011. Ya está bastante saturado y entonces, bueno, como no cumplimos también con alguna normativa, estamos junto con el Departamento de Informática del Ministerio desarrollando un nuevo sistema de gestión de solicitudes de exportación nuevo que en breve también estará disponible y que os iremos informando en el momento en que esté para su uso. Este número tan alto de solicitudes de exportación corresponde, como digo, por la legislación que todos conocéis que aplicamos a la hora de determinar qué bienes necesitan permiso de exportación y cuáles no. Sabéis, todos conocéis perfectamente que son la Ley 16.85, el Real Decreto que lo desarrolla y como ha avanzado antes, Ángel, en las exportaciones deciros que tenemos que usar la normativa nacional y que la aplicamos para exportaciones dentro de la Unión Europea y que para exportaciones a tercer país se solapa, se suma a nuestra legislación nacional también la aplicación del Reglamento Europeo 116.2009. Importante, sobre todo, saber qué es una exportación. Cuando uno quiere solicitar un permiso de exportación, pues primero tiene que conocer y saber qué bienes necesitan permiso y cuáles no. Y ya la ley, en su artículo, la Ley 16 en el artículo 5 y el Real Decreto nos dice que se considera exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el patrimonio histórico español. En esta frase es importante dos cosas. No solamente conocer qué es patrimonio histórico español, que lo veis más abajo, que es esta sucesión tan sumamente larga de adjetivos que lo complican mucho, que luego, más adelante, ya veremos y depuraremos más para saber qué necesita permiso de exportación y qué no, o sea, qué es lo que integra el patrimonio histórico español y lo que no, pero también quedaros con la primera parte. Aquí una exportación es la salida del territorio español. Por lo tanto, Canarias, Ceuta y Melilla son territorio español y no se considera que allí no hay exportaciones. Únicamente son salidas, son traslados de bienes, como puede ser, por ejemplo, de Madrid a Extremadura, pero aquí lo tenemos muy claro. El artículo 5 lo dice. Es la salida del territorio español. Por lo tanto, si yo quiero o bien una mudanza a Canarias o voy a hacer una exposición temporal en Ceuta y Melilla, obviamente allí no voy a necesitar permiso de exportación. Pero si me voy a Maastricht, a la feria de arte que va a tener lugar ahora en junio, y yo soy un expositor español que quiero llevar mis piezas allí, pues obviamente voy a tener que pedir, si así lo requiere, pues un permiso temporal con posibilidad de venta. Deciros que la ley viene reflejado el tipo de exportación, el primero y el tercero, las definitivas y las temporales. Temporales con posibilidad de venta no aparece reflejado, pero sí que es un tipo de exportación que fue necesario implementar, porque hay mucha casuística muchas veces, pues que hay exportaciones que no son ni definitivas ni temporales, porque yo me lo llevo a una feria y no sé si el bien lo voy a vender o no. Entonces, de ahí que se creará este tercer tipo que es muy necesario, sobre todo para exportaciones a terceros países, que ya veremos el porqué de la necesidad. O sea, si yo quiero exportar un bien tanto dentro como fuera de la Unión Europea, que sepáis que puedo pedir estos tres tipos de exportación. Entonces, siempre para explicar qué necesita permiso y qué no, yo lo divido en dos bloques, porque creo que así de esta manera queda mucho más claro. Primero vamos a centrarnos en la Unión Europea. Para exportaciones dentro de la Unión Europea aplicamos la ley nacional, que es la ley 16 barra 85 y el real decreto que lo desarrolla 111. Y aquí es muy sencillo. Todo lo que tenga más de 100 años de antigüedad necesita permiso de exportación, independientemente del valor. Si tiene más de 100 años, necesita permiso. Si está inscrito en el inventario general de bienes muebles, que es el segundo punto que podéis ver, también necesita permiso de exportación, independientemente del valor, independientemente de la antigüedad. Por el mero hecho de estar inscritos, ya implica un nivel de protección que no prohíbe la salida de ese bien, pero sí necesita permiso de exportación. Y, obviamente, solamente van a poder salir de manera temporal todos aquellos bienes que sean de interés cultural, los de titularidad pública. Únicamente pueden ser prestados para exposiciones o para restauraciones, pero en ningún caso para una venta o para una exportación definitiva. Y, por supuesto, los bienes inexportables, como el nombre indica, no se pueden exportar. Por lo tanto, únicamente van a poder salir de manera temporal. Esto dentro del ámbito de la Unión Europea. Como veis, es muy sencillo. Más de 100 años de antigüedad o que estén inscritos en el inventario. Fuera de la Unión Europea. ¿Qué necesita permiso de exportación? Bueno, pues aquí solapamos la legislación nacional que nos dice que necesita bienes que tengan más de 100 años de antigüedad y que estén incluidos en el inventario, como ocurre con las de dentro de la Unión Europea. De manera temporal van a salir los que he dicho antes. También de la misma manera. O sea, todos los bienes que se encuentran en instituciones públicas, pues si yo me lo quiero llevar a un tercer país, únicamente va a poder salir en un préstamo temporal. O sea, en ningún caso para venderlo. Pero aquí hay que sumar para exportaciones fuera de la Unión Europea un tercer punto, que es el que recoge el Reglamento Europeo 116-2009, que ya retrasa el tiempo a partir del cual se necesita permiso de exportación, que son 50 años. O sea, no son 100, sino que entre 50 años y los 100 que establece nuestra ley, es decir, todos los bienes que han sido hechos entre 1922 y 1972, si superan unas valoraciones, hay aquí criterio económico, ¿vale?, que establece el Reglamento Europeo 116-2009, pues van a necesitar permiso de exportación. Aquí tenéis los criterios económicos, que esto está reflejado en un anexo del reglamento y es pues muy sencillo, ¿no?, como veis, los dibujos grabados 15.000, acuarelas watts 30, esculturas 50, pinturas 150.000 y todos los demás objetos 50.000 euros. Y arqueología, desmembración de monumentos incunables, eso es independientemente del valor, si tienen entre 50 y 100 años de antigüedad esos bienes y superan las valoraciones, pues van a necesitar permiso de exportación, si yo me lo quiero llevar fuera de la Unión Europea. Según viene recogida la ley, como todos sabéis, se habla de una tasa de exportación. En el momento que España entra a la Unión Europea, pues hubo que matizar ese artículo y pues precisar que para exportaciones dentro de la Unión Europea obviamente no se podía aplicar esta tasa de exportación, pero sí que ha quedado para exportaciones a terceros países. Somos, yo creo, el único país de toda la Unión Europea que tiene esta tasa de exportación. Así que es verdad que, bueno, pues con todo lo recaudado, pues se utiliza para, va directamente al tesoro público y se utiliza luego para adquisiciones, para las colecciones públicas. O sea, que se utiliza en beneficio nuestro, pero es cierto que, bueno, pues es un poco gravosa, sobre todo para los bienes, como podéis ver ahí, pues es un porcentaje muy, bastante considerable. O sea, lo que se hace es desglosarlo en tramos. Si yo tengo, por ejemplo, un bien que vale 9.000 euros, hasta los primeros 6.000 euros aplico el 5%. Y desde 6.001 hasta 9.000, en esos 2.999 euros restantes, aplico el 10. Y la tasa es el resultado de la suma de ambos tramos. Al final, ¿qué ocurre? Que con bienes que tengan un valor considerable, pues obviamente la tasa a pagar es bastante elevada. Sí que decir que, bueno, cuando tengo una exportación de varios lotes, lo que hacemos es aplicarla lote a lote. Entonces, claro, lotes individuales, pues tienen menos valor, por lo tanto, el porcentaje a aplicar va a ser más pequeño y la tasa a pagar, pues va a ser también menos gravosa y va a ir en beneficio del exportador. Importante, la tasa se paga cuando yo pido una exportación definitiva. Si la pido definitiva es porque se supone que el bien está vendido y no va a volver ya a España. Entonces, la tasa la tengo que pagar antes de obtener el permiso de exportación. Una vez que se ha visto ya en junta, que sé que mi bien se ha aprobado y que puede salir de España, bueno, pues entonces pago la tasa de exportación y luego posteriormente se le entrega el permiso. Si solo hicito una exportación temporal con posibilidad de venta, porque tengo una feria en Estados Unidos, pues obviamente primero se te entrega el permiso de exportación y luego a posteriori, si yo he vendido mis bienes, pues tengo un año para comunicar por cuánto lo he vendido y para pagar esa tasa de exportación. De ahí, como os avanzaba antes, la necesidad de haber metido este tercer tipo de exportación, las temporales con posibilidad de venta, porque si no, en exportaciones a tercer país, pues tendría que pagar siempre la tasa de exportación, si solamente existieran las exportaciones definitivas. Y ahí, bueno, pues sería más complicado de gestionar. Tenemos, también hemos, bueno, pues existen estos certificados que veis aquí y no concurre, porque muchas veces en aduanas pasa que la gente, pues va con bienes entre 50 y 100 años de antigüedad que se encuentran ahí, pues las vanguardias, por ejemplo, que a los personal de aduanas, pues como que les da un poco de miedo el hacer el despacho, el levante de las mercancías, sin tener un documento del Ministerio de Cultura que diga que esos bienes, pues que pueden salir y que no forman parte del patrimonio histórico. Entonces, por eso fue, creamos estos certificados. No concurre que, como veis, no vienen recogidos en la ley, que no son obligatorios, por lo tanto, pero que sí lo recomendamos que lo pidan a los exportadores para aquellos bienes entre 50 y 100 años que los valores que tienen esos no sobrepasan lo que viene establecido en el reglamento europeo. Porque si os acordáis, dije anteriormente que para exportaciones a tercer país sí o sí, a partir de 100 años, necesitan permiso de exportación. Y entre 50 y 100, siempre y cuando superen los valores que vimos previamente, ¿no?, estos valores de aquí. Pero, ¿qué ocurre si tiene entre 50 y 100 años y unos valores inferiores, por lo tanto, no tengo permiso de exportación, no lo tengo que pedir? Pues que recomendamos que nos pidan estos certificados. No concurre, por lo menos, para poder aportar algo en aduanas y que no tengan problemas. Y, por supuesto, en exportaciones fuera de la Unión Europea, pues por debajo de 50 años no necesitan permiso de exportación. O sea, que todo lo hecho a partir de 1972 hasta la actualidad, si yo me lo quiero llevar a un tercer país, pues no necesito permiso de exportación por parte del Ministerio de Cultura. Ahora aquí os voy a mostrar una serie de diapositivas. Son ejemplos de bienes que tienen anticuarios, que tienen galeristas aquí en España y que nos han pedido permiso de exportación. Estos dos primeros casos no generan ninguna duda. ¿Por qué? Bueno, pues porque son bienes españoles, por un lado. Por otro lado, vemos en los dos casos que tienen más de 100 años de antigüedad, por lo tanto, independientemente de lo que cuesten, necesitan permiso de exportación. Muchas veces la gente nos dice que, bueno, pero ¿por qué tengo que pedir un permiso de un icono ruso que no tiene nada que ver con el patrimonio histórico español? Pues sí, por el mero hecho de estar en España, todos los bienes que tengan más de 100 años de antigüedad necesitan permiso de exportación, independientemente de que vayan dentro o fuera de la Unión Europea. Pero luego nos encontramos con casos como esto. Es lo que tiene la ley. Te dice 100 años de antigüedad, por lo tanto, una silla de NEA que vale 30 euros de principios del 20, necesita permiso de exportación. Pero una escultura de Jaume Plensa, como es contemporánea, tiene menos de 50 años, independientemente de dónde me lo lleve, no necesita permiso de exportación, salvo que estuviera inventariado, pero que no es el caso. Entonces, son estos contrapuntos que tiene la ley. Por ejemplo, este miro, que es propiedad de un galerista catalán, cuando se lo lleva a una feria dentro de la Unión Europea, como tiene menos de 100 años de antigüedad, no nos pide permiso de exportación. Cuando iba a ferias internacionales, ahora ya no va, pero esta se lo llevó varias veces a Arvaisel de Hong Kong y nos pidió el permiso de exportación. ¿Por qué? Porque tiene entre 50 y 100 años y como se lo lleva a un tercer país, acordaros que aplicamos el reglamento europeo y ahí ya entra el criterio económico, que son las pinturas a partir de 150.000 euros. Vale 1.025.000, por lo tanto, nos tuvo que pedir permiso de exportación, en este caso, como se lo llevaba a una feria temporal con posibilidad de venta. Un ejemplo de no concurre. Se lo querían llevar a una exportación a México. Es un Diego de Rivera, que por antigüedad está en esa horquilla entre 50 y 100 años, pero por valor son 147.000, el valor en el que lo tasaba. Como está por debajo de los 150.000, que es lo que dice el reglamento europeo, lo que se le hizo fue emitirle un certificado. No concurre. Una vez visto lo que necesita permiso y lo que no, aquí nos encontramos con qué consecuencias tiene el sacar bienes que necesitan licencia y que el exportador, por el motivo que sea, bien por desconocimiento o bien a conciencia, se ha llevado los bienes al extranjero. Pues lo dice muy claro el artículo 29.1 de la ley que pertenecen al Estado todos los bienes muebles integrantes del patrimonio que sean exportados sin la autorización requerida. Es decir, lo que tenga más de 100 años o entre 50 y 100 y supere los valores y haya salido sin permiso de exportación, automáticamente pertenece al Estado. Después el Consejo de Patrimonio Histórico dirá a qué centro público va a ir ese bien que ha sido exportado ilícitamente y además se le aplicará según la ley de represión de contrabando. Bien, el delito de contrabando, esto un poco lo ha avanzado Ángel antes, si está ese bien valorado en más de 50.000 euros, pues será considerado delito de contrabando y se le aplicará la sanción de infracción administrativa si el valor del mismo es inferior a 50.000. Aquí traigo un caso súper conocido por todos de, bueno, pues yo creo que ha sido el caso más mediático de exportación ilícita en los últimos años. Esto, bueno, pues ha sido un caso muy, la verdad que bastante importante. No llegó la solicitud de exportación en diciembre de 2012. Es un, bueno, pues un miembro de la familia Botín y Cristis, actuaba en representación de él porque quería, nos pidió el permiso en diciembre y su idea era subastarlo en el Cristis Londres en febrero del año siguiente. Obviamente, pues nada más ver el bien, en la reunión de diciembre de 2012 se pidió informe al Museo de, al Reina Sofía y, bueno, pues se decidió que la denegación por supuestísimo de este bien y aparte la declaración de inexportabilidad. Se comunicó como tal, tanto a esta resolución fue comunicada tanto a Cristis como al propietario, pero a él, bueno, pues no le afectó mucho porque, bueno, pues el velero que veis ahí era también propiedad de la misma persona, que el propietario del cuadro metió el cuadro sin ningún problema y ninguna contemplación en el barco y se lo llevó a Córcega y ahí en Córcega, bueno, pues fue interceptado por las autoridades aduaneras francesas y, bueno, pues se le pidió la documentación y obviamente lo que aportó era que no tenía, o sea, era documentación en el cual se denegaba la solicitud de exportación. Se le ha condenado, ha pagado la multa de 91,7 millones de euros. Actualmente el bien ya está depositado en el Reina Sofía, que ya lo podéis ver. Se ha aplicado, obviamente, el artículo 29. Está esta cabeza de mujer joven depositada en el Museo Reina Sofía para que todo aquel que quiera pueda disfrutarlo. Y, bueno, pues el aplicado, la condena también incluía tres años de cárcel, pero como es una persona mayor, pues no... y tiene problemas, bastantes problemas de salud, pues al final se le va a exonerar de ir a la cárcel, pero vamos, la condena, o sea, lo que es el pago de los 91 millones, eso sí que lo ha hecho. Con respecto al número de obras exportadas, porque, bueno, pues estos son datos que siempre llaman muchísimo la atención y resulta interesante, si veis, pues la curva ascendente tan pronunciada que hemos tenido en los últimos días, o sea, en los últimos años, disculpad, o sea, es muy sorprendente, sobre todo el avance que tuvimos entre 2019 y 2020, o sea, en plena pandemia, estando todos confinados, pues aún así se exportaron casi 4.000 objetos, más que en el año 2019, o sea, y 2021, pues fijaros, o sea, casi el doble que en el año 2019. Esto responde a que, pues el comercio electrónico ha subido exponencialmente. Durante la pandemia, la gente estaba aburrida en casa, no tenía otra cosa mejor que hacer que dedicarse a la compra y a la venta de bienes a través de Internet y es lo que responde, ¿no? Porque hemos visto exportadores nuevos, gente que nos pedía permiso de exportación que antes nunca de la pandemia los habíamos visto y de repente se han sumado al carro de la compra-venta de objetos de arte y esto está hecho todo a través de plataformas de Internet, pero es, fijaros, o sea, como el negocio, ¿no?, el volumen del mercado del arte español cada vez va en aumento, pero no en calidad, sino en cantidad, o sea, son muchísimas más cantidad de obras, pero de menor calidad, se mueve muchísima moneda. De estos 28.836, yo creo que más de la mitad, muchísimos más de la mitad, son monedas, o sea, es numismática y arqueología, pero no de primerísima calidad, sino, bueno, pues cosa bastante media, por deciros. Entonces, bueno, pues de todos esos bienes que hemos dicho, pues aquí tenéis un ejemplo de permiso de exportación para que estéis familiarizados con el formato. Esto es el diseño que tiene, lo que se entrega al solicitante es un PDF, como os digo, está todo el procedimiento digitalizado. De hecho, bueno, pues Bruselas, hemos tenido ya varias reuniones con ellos, porque el reglamento que utiliza Bruselas para exportaciones a tercer país, pues no está desarrollado electrónicamente y como sabía que España, desde el año 2011, lo veníamos desarrollando a nivel electrónico, también lo está empezando a usar Italia en el año 2017, también ha desarrollado su sistema de gestión de licencias y Holanda, somos los tres países únicamente en la Unión Europea que tenemos este sistema digital, pues sí que es cierto que desde Bruselas han tenido mucho interés y mucha insistencia en conocer cómo estaba diseñado nuestro sistema de gestión de licencias de exportación, porque quieren, en la medida de lo posible, replicar el modelo para empezar a utilizar también el reglamento europeo de la misma manera centralizada y de manera digital. Entonces, bueno, pues eso es una cosa también que tenemos que presumir, ¿no? Como en España hemos sido el primer país en tener este sistema totalmente digitalizado, que desde que yo presento la solicitud hasta que recibo el permiso lo puedo hacer todo a través de Internet, necesitando únicamente un ordenador y una firma digital. Una cosa importante también que no quiero que se me olvide hasta, bueno, a partir de, mejor dicho, a partir de enero de 2022 las vigencias de los permisos de exportación las hemos aumentado a dos años. Antes era solamente de un año, pues para exportaciones dentro de la Unión Europea deciros que ya tienen una vigencia los permisos de exportación de dos años, es decir, los puedo utilizar durante esos dos años. ¿De acuerdo? Esto es un modelo de permiso de exportación a tercer país que siempre lo pongo los Power porque, bueno, los que me habéis visto ya estáis un poco cansados de la anécdota, pero es que yo creo que es súper significativa de lo que implica nuestra legislación en materia de exportación. Si veis, es un velo de novia y luego además destinatario domicilio de la novia. O sea, es que era todo súper interesante. Una persona, pues, una, en Miami, pues, se iba a casar la sobrina de la exportadora, pues, que le hacía mucha ilusión que llevara en la boda a su sobrina, pues, el velo de su abuela. Obviamente, echando cuentas, pues, el velo tenía más de 100 años de antigüedad, aunque fuera de una manera temporal, aunque fuera para una boda, como se lo tenía que llevar a Miami, nos tuvo que pedir permiso de exportación. Es decir, que cualquiera de vosotras que vayáis a una boda en Francia o en Portugal o cualquier otro país que llevemos, pues, unos pendientes, un mantón de manila, una peineta, cualquier joya histórica que tenga más de 100 años, tenemos que pedir permiso de exportación temporal, pero hay que pedirlo, que no se nos olvide. Con respecto, aparte de, bueno, centrándonos en las denegaciones, porque, obviamente, estamos viendo hasta ahora todas las obras que han salido, pero también, pues, se deniegan, pero, si os fijáis, tenemos, sí que es verdad que tenemos una fama de bastante protectores, pero, bueno, las cifras son más que contundentes a la hora de ver que el porcentaje de bienes denegados es muy pequeño en comparación con todo lo que ha salido. Fijaros, el año pasado bienes que nos entró solicitud 28.954 se aprobaron 28.836 y solamente 118 se denegaron. Es un porcentaje tan sumamente pequeño que no llega siquiera a 0,50 y tener en cuenta, además, que de estos bienes que se denegaron más de la mitad se adquirieron para colecciones públicas. Entre ellos, bueno, pues, uno de estos ejemplos nos llevó esta solicitud, o sea, este bien el propietario quería exportarlo, quería llevárselo al extranjero, se vio en la reunión de la Junta pertinente, se paró, se pidió un informe al Museo del Prado, se llevó a la siguiente Junta y en la Junta sucesiva pues se decidió que este bien se denegara y que además pues completaba las colecciones del Museo del Prado y por lo tanto, bueno, pues ejerció la oferta de 20 irrevocable que algo se ha adelantado Ángel antes y que José Luis nos va a explicar mejor en qué consiste y es, bueno, pues simplemente la solicitud de exportación lleva implícito también una oferta de 20 irrevocable a favor del Estado y quiere decir que si el Estado le interesa te lo va a adquirir por el precio que venga en la solicitud pero bueno, ya más adelante José Luis os lo va a contar muchísimo mejor en mayor detalle. Pues de estos 118 bienes que se denegaron uno de ellos fue este, este Salvatore Mundi y que además, bueno, pues adquirido para el Museo del Prado otro ejemplo pues es este reloj de noche que es el primer pues un prototipo lo que puede ser de los relojes de noche que conocemos que conocemos al uso es una pieza súper interesante que ha llegado muy pocas y bueno, pues he puesto esta segunda diapositiva porque veáis en esa peana que aparece ahí al fondo es donde se colocaba la vela y ahí pues iluminaba los discos rojos que veis en la parte derecha o sea, la parte que se abre junto con la maquinaria pues iluminaba y por la noche pues sin necesidad de encender un candil ni tener que recurrir a velas y demás pues la persona que estaba bueno, pues que estaba durmiendo podía ver perfectamente las horas entonces, bueno, pues se decidió denegar y comprar para el Museo Nacional de Artes Decorativas y como digo pues es también uno de esos 118 bienes denegados siguiendo con las cifras que resulta muy interesante bueno, pues lo que es el análisis de cuáles son los principales países de destino dónde van nuestros bienes que la gente exporta o dónde están los compradores potenciales de los bienes que se encuentran en España pues dentro de la Unión Europea vemos que Alemania es con diferencia el país de destino y qué es lo que va a Alemania a Alemania van monedas o sea, un porcentaje altísimo de numismática es la que va a Alemania porque ahí hay unas plataformas de distribución y de venta online de Alemania muy grandes donde concurre mucha gente del mundo entonces todos los numismáticos españoles pues exportan allí a Alemania y desde Alemania en estas subastas sola y luego se distribuyen por el resto del mundo el siguiente es Bélgica y por detrás se encuentra Francia y Italia Países Bajos bueno, pues al final pues donde está concentrado todo el mercado del arte aquí es muy interesante ver qué es lo que ha ocurrido con Reino Unido desde que ha tenido lugar el Brexit en enero de 2020 porque antes del Brexit Reino Unido estaba aquí dentro de la Unión Europea a la cabeza pero ahora fijaros que desde que se ha salido de la Unión Europea han ido únicamente 1.876 bienes a Reino Unido es decir Bélgica y Francia se han puesto por delante de Reino Unido o sea con la llegada del Brexit el Reino Unido ha perdido totalmente la plaza comercial que tenía y el destino por excelencia de los bienes que salían exportados de España o sea es la verdad que se ha visto totalmente desbancado sobre todo por Bélgica porque tiene allí pues una legislación muchísimo más laxa aparte de haber gran cantidad de coleccionistas pero por supuesto pues veis Estados Unidos es el destino por excelencia de las exportaciones que se realizan desde nuestro país afuera de la Unión Europea China también porque hay mucho bueno pues donde hay el dinero es donde está el arte también y donde está el interés y donde está la posibilidad de adquirir bienes culturales lo mismo en México y por último dentro de los cinco destinos por excelencia de nuestras exportaciones pues se encuentra se encuentra Australia esto con respecto a las exportaciones en este último cuarto de hora pues de una manera rápida voy a hablar de las importaciones que como os avancé al principio no es un trámite obligatorio a diferencia de las exportaciones que sí que todo bueno pues ya lo he contado en detenimiento lo que necesita permiso o no las importaciones pues el importador si quiere puede declarar la importación ante cultura ante el ministerio de cultura no hay que confundir con los trámites aduaneros que eso son independientes y que son competencia de la agencia tributaria y que eso sí o sí hay que hacerlo pero con respecto al ministerio de cultura si yo he comprado un bien cultural en el extranjero si quiero declaro la importación ante el ministerio de cultura o si no no o sea no es un trámite obligatorio la ley contempla dos opciones cuando yo traigo un bien del extranjero que es si quiero lo puedo incluir en el inventario general de bienes muebles y al cambio me da una serie de beneficios como incentivos para poderlos incluir o bien presento la ficha de importación o sea alguna cosa u otra bueno pues os digo que la gran mayoría de gente pues opta por la acción 2 la presentación de la ficha de importación pues un trámite muy sencillo y sí que es verdad que de cara luego a la exportación pues tiene muchísimos beneficios únicamente el importador nos tiene que presentar esta solicitud rellena que bueno pues de momento os digo que es manual pero que estamos ya iniciando todo los procedimientos para esperemos que más pronto que tarde que el procedimiento sea al igual que las exportaciones también se puede hacer a través de la sede electrónica porque pues bueno ya es tiempo para hacerlo teniendo pues una administración electrónica tan avanzada como tenemos y también para la propia gestión porque os digo que tramitar 2.200 importaciones de una en una de forma manual o sea es un trabajo ingente el que están haciendo las compañeras la verdad en el servicio de exportación importación entonces ya urge muchísimo sí o sí lo tenemos que hacer tenemos que dejar el papel porque a estas alturas no podemos estar todavía recortando la foto o sea reportando foto pegándola en el sitio correspondiente y adjuntándolo todo en papel pues como os digo esta ficha hay que presentarla duplicada o sea dos ejemplares rellena debidamente todos estos campos y una factura de compra la factura de transporte si yo traigo el bien dentro de la Unión Europea o el DUA de importación si lo traigo de fuera de la Unión Europea y tengo tres meses o sea si yo quiero acogerme a la ficha o sea al régimen especial de importación tengo tres meses para presentar estas fichas rellenas a partir del día siguiente de la entrada del bien en España pues la ley te da tres meses para que nos presentes esa solicitud y bueno pues como no necesitan permiso los bienes que tengan más de 50 años de antigüedad pues por eso decimos que los bienes que tienen menos de 30 pues no tiene sentido que presentes la ficha si luego el día de mañana no vas a necesitar permiso de exportación bueno pues para aligerar trámites y demás las fichas los bienes perdón que tengan menos de 30 años pues no compensa el presentar la declaración de importación ante cultura tienen una vigencia de 10 años estas fichas que se pueden prorrogar tantos años bueno como ha dicho Ángel ya vamos por las terceras las terceras prórrogas y se ven también en esa reunión mensual de la Junta y necesitan el acuerdo todas se aprueban salvo que vengan con defecto de forma que en la documentación presentada pues no es la correcta pero por lo general pues todas se admiten salvo por esos motivos aquí os he recogido tres diapositivas que son ejemplos de fichar de importación o sea de bienes importados esto no lo presento en el año 2019 es uno de los pocos coleccionistas que hay que hay en España es una persona bueno pues pues bastante conocido dentro del del ámbito del coleccionismo es un Rembrandt como veis ahí que es bueno pues dicen que es un autorretrato de Rembrandt porque si veis parece con la sombra ¿no? hay un poco vestido de mujer pero bueno pues esto son ya dando lugar a las interpretaciones es una de las obras 12 millones yo creo que una de las más caras que han sido declarada la importación luego estas dos fichas pues como veis aquí estos dos ejemplos de piezas importadas pues no todo lo que es importante tiene que ser obras de arte también pueden ser joyas que esto es pues otra coleccionista también muy importante muy famosa española bueno pues que tiene la suerte de poder comprar joya en Suiza importarlo y pues pues usarlas ¿no? o sea como son estos pendientes y este este collar también bueno pues algo interesante beneficios por lo que se acoge todo el mundo o sea y nos presentan las importaciones pues no es tanto por la importación en sí sino por los beneficios que implica si el día de mañana exporto quiero exportar esas piezas como sabéis como la legislación es tan restrictiva pues enseguida cualquier cosa necesita permiso de exportación entonces por eso la gente para evitar el tener que pedir permiso de exportación el día de mañana tener que pagar una tasa de exportación si me lo llevo a tercer país bueno pues si yo tengo mi bien declarado con la importación y todo y todo en regla pues sé que el día de mañana cuando lo saque tengo que hacer una solicitud eso sí o sea no me puedo llevar el bien directamente pero bueno pues pues si yo me lo llevo a un tercer país sé que no voy a pagar tasa de exportación tampoco tengo que esperar a la reunión mensual de la Junta para saber si me lo puedo llevar o no sino que me van a dar el permiso automáticamente no me lo van a poder denegar por lo tanto no van a poder comprarlo tampoco puedo sacar introducir y volver a exportar el bien tantas veces como quiera siempre y cuando uno pida la exportación definitiva porque si yo te estoy pidiendo una exportación definitiva de un bien que tiene ficha se supone que ese bien ya no va a volver a España entonces no tiene sentido tener abierta ese bien en el régimen especial de importación por lo tanto automáticamente lo cancelamos cancelamos lo que es la ficha vale aquí veis esto es súper explícita esta diapositiva en el que veis el aumento tan sumamente grande que ha habido de las importaciones o sea es que fijaros en el año 2018 estamos hablando que tramitamos 587 y en el año 2021 es decir cuatro tres cuatro años después dos mil doscientas o sea es que el pico y la subida de las importaciones ha sido tremendo y esto se debe pues sobre todo a pues pues estos estas personas que han visto en el comercio electrónico pues un nuevo nicho de mercado para poder bueno pues dedicarse a la compraventa de los bienes que compran en el extranjero y que automáticamente tal cual los están comprando los están exportando y están moviendo las piezas constantemente en una rueda en una rueda eterna de las dos mil doscientas obras un porcentaje altísimo son monedas y piezas de arqueología y todo prácticamente todo del mismo importador o sea de la misma persona a ver esto con respecto a la legislación o sea esto es lo que estamos aplicando a día de hoy en materia de importación y es lo que nos dice la ley española vale ahora nos metemos en el contexto en el contexto ya hay que cambiar el chip e irnos a la Unión Europea en materia de exportación sí que os he hablado de la existencia de un reglamento europeo para exportaciones a tercer país sin embargo hasta hace unos años hasta el año 2019 en la Unión Europea no existía un reglamento de importaciones cada país funcionaba de los 27 que forma parte de la Unión Europea funcionábamos pues cada uno aplicando nuestras legislaciones nacionales en materia de importación pues como buenamente podíamos queríamos y los que teníamos legislación porque hay muchos países que no lo legislan o sea que no hay ningún tipo de régimen jurídico que controle los bienes que están entrando de tercer país pues en en sus respectivos países en España sí que lo tenemos pero en muchos otros países no y la Unión Europea bueno pues estaba dando cuenta que el comercio ilícito pues que era una realidad que estaba ahí y que bueno pues a pesar de los datos que no se tienen realmente porque estamos hablando de cosa ilícita lo que es ilícito no se conoce por lo tanto no se puede cuantificar pero sí que se sabe se prevé que ocupa el tercer puesto en el rango de actividades delictivas internacionales que sólo está superado por el tráfico de narcóticos y de armamento entonces en ausencia de las de medidas jurídicas internacionales y lo existente como es la convención de la Unesco del 70 y la directiva 2014 barra 60 la Unión Europea vio que con esta normativa que existía hasta el momento pues no era suficiente para poder controlar todo este comercio ilícito que se estaba dando sobre todo procedente de las zonas de conflicto entonces no quería ser partícipe de esa situación entonces para prevenir la financiación del terrorismo y blanqueo de capitales a través de la venta de bienes culturales saqueados sobre todo de las zonas de Irak de Siria ahora nos encontramos con el caso ucraniano pues era necesario que Europa legislara sobre la entrada de esos bienes de fuera de la Unión Europea que entraran dentro del territorio aduanero de la Unión Europea entonces por eso en el año 2019 como veis ahí pues entró en vigor esto es una cosa súper novedosa en la cual bueno pues deciros que España forma parte de varios grupos de trabajo en la cual bueno pues estamos trabajando en el desarrollo de este nuevo reglamento europeo no sólo lo que es en el texto sino también en el texto del reglamento ejecución que permite la aplicación de este reglamento 2019 barra 880 y también estamos diseñando ahora el sistema de gestión electrónico para esas licencias de importación que vamos a tener que tramitar a partir del año 2025 porque aunque ha entrado en vigor ya el 28 de junio todavía nos aplica ¿vale? este reglamento europeo pero que ya os vaya sonando a partir del 28 de junio de 2025 ya va a entrar va a empezar a aplicarse este nuevo reglamento es decir que todos los bienes creados y descubiertos fuera del territorio aduanero de la Unión Europea van a necesitar o bien licencia de importación o bien una autodeclaración muy rápido lo voy a explicar porque no me quiero meter en la en el tiempo de exposición de José Luis esto es súper rápido pero que os vaya sonando ¿vale? a partir del año 2025 si yo o sea todos los bienes hay que quedarse con eso lo que ha sido creado y descubierto dentro de la Unión Europea no lo va a necesitar pero todo lo que se haya lo que proceda de yacimientos arqueológicos que forme parte de monumentos y lugares de interés arqueológico como veis ahí incluidas las estatuas e imágenes litúrgicas de esos monumentos si tienen más de 200 años de antigüedad independientemente de su valor económico van a necesitar licencia de importación es decir la arqueología va a necesitar licencia de importación arqueología que proceda de Egipto que proceda toda la parte de América Latina toda la parte pues eso de China de Japón todo el arte africano que tenga más de 250 años de antigüedad que sea arqueología o que proceda de monumentos o sea que sea desmembración de monumentos o estatuas imágenes que procedan de monumentos van a necesitar solicitar a los ministerios de cultura de la Unión Europea por donde vaya a entrar ese bien por primera vez dentro del territorio de la Unión si por ejemplo el destino final es Francia pero entra por España nos va a pedir el importador el permiso de importación aquí en España ¿vale? de esa de esa pieza arqueológica que tendrá que presentar la solicitud y aparte de la solicitud demostrar que ese bien ha salido legalmente del país de origen es decir va a haber que pedir permisos de exportación adjuntar transporte todo que documente que ese bien o sea no se va a ver tanto el interés histórico artístico de la pieza a la hora de ser introducido en la Unión Europea como que haya salido de manera legal del país en que fue creado o descubierto ¿vale? eso las licencias las va a tener que pedir van a ser necesarias cuando quiera importar arqueología o desmembración y elementos de monumentos para el resto de categorías es decir todo lo demás que no sea arqueología si tiene más de 200 años de antigüedad y un valor superior a 18.000 euros por bien el importador va a tener que hacer una autodeclaración en aduanas este va a ser un procedimiento mucho más rápido van a tener que rellenar una declaración jurada diciendo que todo bueno pues que ese bien ha salido con toda la legalidad del país de origen llevar los permisos de exportación por si acaso se lo requirieran y va a tener también que rellenar una ficha descriptiva normalizada con la descripción del bien y todo esto va a ser digital o sea va a ser imprescindible para importar obras de arte tener la firma electrónica y se va a hacer las declaraciones de importación en el momento de hacer el despacho aduanero vale entonces que os suene que a partir de 2025 ya va a haber que pedir si yo quiero importar por ejemplo a España desde Estados Unidos una pieza egipcia esa pieza egipcia cuando venga a España o cualquier otro país de la Unión Europea va a haber que pedir permiso de importación y si traigo pues una pintura o un libro o cualquier otro bien incluso las monedas las monedas afortunadamente no se consideran arqueología sino que entran dentro de la categoría de la declaración de importación entonces en el momento de entrar a hacer el despacho aduanero van a hacer estas declaraciones de importación vale esto bueno pues tenerlo en cuenta porque se va a empezar a aplicar a partir del año 2025 es muy difícil así a bote pronto cuantificar qué carga de trabajo qué bienes van a necesitar importaciones licencias de importación autodeclaración viendo haciendo un estudio de las declaraciones que la gente voluntariamente nos ha presentado en España vemos pues que entre 2018 y 2020 de dentro de la Unión Europea pues se declararon 2.323 y solamente fueron 657 por lo tanto se prevé que bueno dado que el volumen de obras importadas en España un porcentaje muy alto procede de dentro la Unión Europea bueno pues damos por hecho como que ese volumen esa necesidad de licencias de importación y de autodeclaraciones pues no va a ser muy grande pero bueno eso ya lo veremos a partir del año 2025 en que este nuevo reglamento de importación entre en vigor y hasta aquí mi presentación espero que os haya sido de utilidad que os haya gustado que os haya quedado claro ha sido poco tiempo son 45 minutos es mucha legislación son muchos datos yo entiendo que puede ser un poco complicado por eso os dejo mi correo electrónico ahí para cualquier consulta aclaración duda que tengáis sobre si necesita o no permiso pues encantada estaré de contestaros aplausos